¡Hombre, después de tan viejo, estúpido de pase! No, si ahora ya me cambié a la Florida, ahora estoy en la Florida con el límite de Peñalolén, viviendo en una ruquita de cartón que me hice, muy linda, en verdad, tengo aire acondicionado y se me pasan hasta los ratones para adentro. Primero me puse lo primero que pillé, no miento. Pero si es lo único que tiene, esa es la verdad, es lo único que tiene. Segundo, no me había decidido por participar, pero bueno, me estuvieron diciendo algunas amigas que lo haga, y lo hice, y el tema me lo pasaron hoy, y la verdad que no me lo sabía. Que no venía con ninguna expectativa, porque bueno, vine a hacerme la bonita, 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 vine a hacerme la bonita. Ridículo. A mostrarme bonita, un poquito, nada más. Que suya, dijo así como, que wea, se sacó la fal, era como un Power Ranger, weona, cantando, no sé. Ahí nomás, po, paso sin finita ni gloria, así pa' afuera, igual que yo. La Argentina pa' afuera, que se vuelva pa' Argentina, nomás si está pura tratando la obra, cabrón. Yo soy más linda que la Argentina, y más linda que todos, hay que decirlo, hoy día, Barbie Rickan para todos, así que, un besito a todos, se despide, Martina Richie. Es un hombre y no es mujer, un actor. Yo estoy, estamos como hermana melliza, pero ella es la que Dios le dijo, acá tenés cara, maricón, pa'. Pobre, se la arregló como pudo. Parece como si le estuviera dando un ataque a Pilesia, arriba con Chetománima, encima la weona baja y dice que se le olvidó el tema. Y esa nariz, imagínate la invitada a jalar, pues la weona se jala como 30 bols al tiro. Yo pienso que esa weona está entre el límite de Chile y Argentina, viviendo en la caseta, atrás de la caseta de los weones que podían hacer el peaje pa' allá. Ah, esa ordinaria, mira, esa no conoce nada de aduana, porque nunca en su vida ha salido del país la ordinaria de mierda. Con suerte tiene bicicleta. ¿Podrá? Jamás, mi amor, porque rostros son rostros, caras son caras, y esa, pa' la casa nomás. Se va a ir, la primera en irse va a ser esa. Yo me siento conforme, siento que viene a entregarme, a entregar todo lo que podía. La Martina Richie parecía el rara tú y la weona. A vos que se te notaban los bigotes, weona, y yo dije, esta weá es un guarenta cantarillado. Apréndela una que ha estado, no sé cuántos misautos que ha estado, no sé cuántos concursos la weona dura y mala. Esa niñita cuando la habían visto. Mi amor, hay una cosa que se llama champú y acondicionador, para que laves esa peluca, perrita, porque estaba pero tiesa. Y más encima, ese traje con esa chaqueta, yo decía, qué weá, se parece como que se cagó y se puso la chaqueta para que no se le diera. No sé, me gusta el estilo, creo que es muy paloma, mami. No, esa weá ni siquiera es un polerón de un amigo, esa weá se lo pidió a la abuela que estaba en la casa acostada. Tenía un poco frío en los cocos, niña, yo creo que esos cocos deben estar sudados, ya no son huevos normales, son huevos duros. Weona, yo llevo recién un año, menos de un año creo, ya gané un reality, ¿tú qué has ganado? Mis fotos te he presentado como tres o cuatro veces, ni siquiera la segunda ronda, es una vergüenza. O sea, yo literalmente me retiraría del hospital, o sea, ni siquiera me presentaría nunca más. Total, no va a entrar, así que me da lo mismo que sueño un rato, no va a pasar la segunda ronda, así que me da lo mismo. Cambia la peluca, niña. Aburrete de esa peluca, amiga. Basta. Yo no uso estas cosas que no son imperceptibles. Y aparte, mi amor, hablando de Crioland, aprendo a usar lo que esa ceja la tenías toda reventada. Y más encima, esa panty, toda corrida. Tú deberías cambiar esos vestuarios, que bastante lo usaste en Argentina. Que nunca se te olvide, anótalo, chatita. Y la otra que parecía, ¿cómo se llama? Un pomelo con Chetumare, ya está hinchada. Antes estaba ahí más flaquita, C.G., que ahora está trabajando la culia, entonces tiene para comer. Colocando un poquito de huincha, niña, porque parecía hay una paté de esas de campo con Chetumare. Parecía la oruga esa, la que salen los bichos, esa es la que le salía a Lita. Y puros rollitos para abajo, weona. Weona, ¿cómo que más guatona? Estoy más flaca que antes. Yo tengo trabajo, ella no. Ella, que nunca se te olvide. Y se le nota que no tenía trabajo, porque mi niña salió sin zapatito, no le alcanzó para comprarse los zapatitos. Camila Seger, ¿qué vais a hacer ahora que vayas a entrar a mis rivales? ¿Qué tal tu ex, cuñada, la Dulce Leferti? ¿Te va a echar? ¿Qué vas a hacer con ella? A mi hija mamaría la vida imposible ese personaje, porque canto, bailo y actúo. No te voy a andar. No, niña, buena onda. Y aparte que no tendría por qué hacerme mierda a mí, si yo voy a entrar y ella no va a alcanzar ni siquiera a entrar. Y se sobreviviré porque me salvé, porque yo fui a hacer show allá en la Plaza Puente Alto y me salvé de que me tirara la fogata. Ah, mi guaguita, que vaya Puente Alto nomás, que siga siendo lo humorístico, que allá le va Reggio. Rocío Montenegro, esa cara de ordinaria no te la podés con nada, mi amor. No hay Maruli, porque lo único que conocés es Maruli. En cambio yo, Cravioland, un besito a Cravioland, que hoy me aspició con make-up, a por mi mi colar, por mi vestuario, a Sher Copardo y a Peluquería Azul por mi pelo. Y nada, eso. Y al dealer que me dejó colocadísima. Estoy súper feliz, creo que me saqué la cresta ensayando para lograr lo que logré en el escenario. Y nada, pues hueona, contentísima, porque se esperaba, bueno, una siempre ensaya para lograr eso, ¿pues cachai? Rocío Montenegro, la segunda, clasificado. Me siento genial, me siento fantástica. Ahora traigo tres personas y ya no traigo a ninguna. Porque antes no traía a nadie, a nadie, a nadie. Pero la Sergi me voló la raja así, hueón. Tengo muchos secretitos, pero como no voy a entrar en amigas y rivales, no voy a poder contar nada. Porque conozco a todas, a una y cada una de ellas. Pancha del Solar, Raiza, Inlove, Maureen Junot, Cristina, Rana, Fea, David, una caca hasta boca. Me han pagado, me han pagado dinero, pero no la besé. De hombre, de hombre. De mujer solamente me han pagado, pero así como para hacer publicidades o fotos. Ustedes no me vieron, soy una preciosa mujer y un precioso hombre, ¿eh? Ojo al piojo, Fergie Blake, síganme. Mira, me gustaría echar a la látigo. Porque ya, mua, 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 fea, David, fea, David. Látigo, ¿no te has visto esa cara? Tenía una cara de 100 metros, maricón. Llegáis a dar miedo, parecía Scari Movie, decís mua, mua, mua. Y aparte que tengo cuerpo, actitud, mira. Sin esponja tengo más raja que vos, Concheto Mare. A vos se te nota así como el culito de los gatos. El puro hoyo, nada más, Concheto Mare. Y máscima tenís Care Paloma. Vea, Julián, máscima voy a llegar y a puro echarte. Porque yo lo vengo a dar todo, la Rocío, este año es mío, Julián, es mío. Y encima te voy a echar, Dan Kargi, voy a estar con la lía de Mackenzie. Porque las dos somos regia. Tú, pura Care Paloma. Miran, escuchaba esa canción que dice. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Mucha producción, mucho maquillaje. Vestuario quizá. Cuerpo jamás. Y showforme, niña. Y las lleva a trabajar un local para allá como... Siento como un olor a marisco. A ti, Dana Berry. Porque para bonitas, estoy yo. ¿Aló? ¡Ella! Hoy... ¿Qué pasó? Me vinieron a penar, parece. Me vinieron a penar, parece. Gracias por ver el video.